Manuel Alejandro ¿Cómo te sientes a haber participado en este evento? Muy bien, a decir verdad Nunca creí que fuera a lograr este puesto tan importante para mí ¿El tema quién te lo escogió? Me ayudaron a hacer el curso, mi mamá y mi papá ¿Quién fue el maestro que estuvo participando, apoyándote en este? Mi maestro Juan de la Escuela Romero Valle de Juan Ok, muchas gracias